Música Nosotros decidiríamos, y eso te lo voy a explicar inmediatamente después, aplicar en primera instancia el decreto en situaciones muy claras, en situaciones absolutamente fuera de duda, por cierto lo dice la entrevista de Granma también, referidas a esas situaciones, vuelvo atrás otra vez, a la chavacanería, a la vulgaridad, al lenguaje sexista, a la utilización injustificada de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es inaceptable, esto trasciende cualquier tipo de regulación de distribución de contenido, esto es un tipo de sistema o premisa fascistoide. Eso es un conflicto que están provocando en la sociedad porque hay niños creciendo, escuchando esas tonterías, esas salvajadas. Y si hay que pararlo, y si hay que pararlo con un decreto ley a la gente que no saben hacer arte, que lo paren, por supuesto que sí, estoy muy de acuerdo.